Taquería El Tijuas, tenemos pollo asado a la leña y al carbón, riquísimos platillos y caldos todos los días, en cuaresma, acos de pescado y variedad de marisco, abiertos los 7 días de la semana, de 10 de la mañana a 11 de la noche. Consciente tu paladar en Taquería El Tijuas.